Y es un nuevo día aquí en la cocina. La leche es uno de los alimentos presentes en la dieta de la mayoría de la familia. Sin embargo, no todas las personas pueden digerirla con facilidad o simplemente buscan otras alternativas. Hoy nos acompaña la autora y consejera en nutrición, Tatiana Barrera, quien nos va a enseñar otros sabores alternativos a la leche de vaca que además son más saludables. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá el día de hoy. Cuéntame un poquito de estas nuevas alternativas que se están viendo en los supermercados, que definitivamente son más saludables a la leche de vaca regular que estamos acostumbrados a comprar. Se les llaman leches vegetales y existen leches de granos, leches de semillas, leches de nueces. Hoy tenemos aquí la leche de soya, que tal vez es la más conocida, la leche de almendra y la leche de coco. Cada una de ellas tiene por supuesto sus ventajas y sus desventajas. No hay nada que sea bueno para todo el mundo porque cada uno de nosotros tiene un sistema diferente en nuestro cuerpo. Ahora, ¿estas opciones sí conservan las propiedades nutricionales que tiene la leche regular? Sí, la leche de almendra por ejemplo es una excelente fuente de calcio, la leche de soya es una muy buena fuente de proteína. Ok, y en el caso de la leche de coco, porque tendemos a ver que el coco es un alimento bastante graso, claro, grasas positivas, pero ¿también se reflejan en la leche como tal? De las tres, la que más grasa por supuesto tiene es la leche de coco, sin embargo tiene un muy buen balance de vitaminas, entonces tiene un contenido nutricional también interesante. Es importante mezclarlas, o sea, tomar de una a un día, tomar de otra a otro día, si tú vas a reemplazar lo que quieres usar en la leche. ¿Y qué podríamos hacer por ejemplo con este tipo de leche? Es una receta que podamos hacer. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Hoy vamos a preparar dos recetas. Vamos a preparar un arroz con leche, bastante tradicional, y lo vamos a hacer utilizando agave. El agave es una de las maravillas de México, es un endulzante con un índice glicémico mucho más bajo que el azúcar, entonces es más saludable, además le da un sabor delicioso a la comida. ¿Te parece si vamos empezando a mostrarle a la gente en casa cómo lo preparamos? Por supuesto, estamos utilizando leche de almendras para nuestra receta. Sí, ahí está. Y a fuego medio vamos a cocinar, por favor. El arroz. El arrocito. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto de arroz? ¿Una taza? Una taza de arroz. Muy bien. Ahí tenemos el agave, que es un endulzante maravilloso, y además a mí en lo personal me gusta más que el azúcar, porque no solamente endulza, sino que al mismo tiempo te da otro perfil de sabor completamente diferente. Y una textura un poco diferente también, entonces es delicioso. Y le vamos a poner un poco de canela. Muy bien, 30 minutitos me dijiste, ¿verdad? Al gusto, y lo dejamos cocinar 30 minutitos a fuego medio. Perfecto, ya vamos a dejar el postrecito cocinando, pero ¿cómo puedo empezar el día con un buen batido de qué? ¿Verdad? Ay, un buen batido de llenar nuestro día de nutrientes. Perfecto, muéstrame a ver. Vamos a preparar un batido de frutas utilizando media parte de leche de coco. Ok, que como vemos es más densa que la leche de almendra como tal. Correcto, y más blanca que la leche de almendra también. Muy bien, ahí ustedes están viendo de igual manera los diferentes tipos de leche y por supuesto de qué alimento vienen, ¿no? Correcto. Leche de almendra. Leche de almendra. Perfecto, ahí está. Y bueno, podemos jugar con las frutas que le pongamos. Muy bien. Entonces, tú decides las frutas favoritas de tu familia. Sí, van a darme. Pero esto es una excelente forma de empezar el día con un montón de nutrientes. Claro. Con un montón de energía. Muy bien. Le vamos a poner un hambre a todas las frutas que son deliciosas. Y además que el desayuno es uno de los alimentos más importantes del día, ¿no? Definitivamente. Perfecto, ahí está. Entonces, piñita. Piñita. Vamos a ponerle mora. Y para darle un poquito de color, ¿no? Morita. Y sabor. ¿Te ayuda por acá? Me encanta la mora. Vamos a agregarlo por acá. Miren ustedes nada más el colorido de un batido como este. Y para mí un batido tiene todo lo que nosotros necesitamos en un desayuno. ¿Por qué? Porque pues en este caso tenemos frutas, tenemos las grasas esenciales de tanto el coco como de la almendra. Y miren nada más la densidad. A mí pues, yo en lo personal y compartirlo con toda la gente en casa, siempre desayuno de esta forma. Siempre me tomo un batido y le agrego un poquito de mantequilla de maní, pero ¿por qué no agregarle un poquito de leche de almendra? Y leche, miren ustedes nada más que maravilla. Si te puedo hacer una recomendación, ensaya la mantequilla de almendra. La mantequilla de almendra. La mantequilla de almendra. Es deliciosa y es más alcalinizante que la mantequilla de maní. Muy bien, lo voy a ir probando y vamos a mostrarle a la gente cómo queda el arroz por aquí, que ya lo tenemos acá listico. Así quedaría, lo dejamos servidito ahí para que usted lo pruebe en casita. Tu libro, cuéntame rapidito que nos quedan 30 segunditos. Mi libro sale al mercado el 15 de diciembre, pero ya estamos en preventa en mi página en internet, comealcalino.com. El libro se llama Sin Leche, por favor. Y hablamos sobre toda la polémica de las leches y sobre cómo reemplazar esos nutrientes en nuestra dieta. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tatiana. Es un placer siempre tenerte acá en la cocina y que nos des consejitos saludables para nuestra gente en casita. Nosotros pasamos de aquí al otro lado con Omarcito, que sí come saludable. Omar.